Hola, ¿qué tal? Soy José Bertis, pastor de la Iglesia de Gracia Amundante en la Ciudad de México, y hoy quiero darte algunos consejos para tener iglesia en casa cuando tienes hijos pequeños. Número uno, elige el lugar. El lugar es muy importante donde tu hijo se puede sentar junto contigo. Es importante que él, porque es pequeño, tiene una edad pequeña, es importante que él entienda que ese lugar es especial. Puede ser en la mesa o la cocina, o puede ser en la sala, o puede ser incluso en el suelo, en la habitación con tus hijos, para que sea algo divertido y algo dinámico. Pero elige un lugar donde tu hijo sepa que van a hacer iglesia en casa. No es recomendable que va a ser a veces en el auto, o a veces mientras están esperando algo con algún médico. Tu hijo se va a cambiar de ritmo cada vez. Es importante que tú elijas un lugar. Número dos, elige una hora y un día que es realista. Todos cuando tenemos iglesia en casa o iniciamos con iglesia en casa, queremos hacerlo diariamente. Pero en realidad no es algo factible, no es algo que podamos alcanzar siempre. Y cuando no lo podemos hacer de la misma manera siempre, los mismos días y la misma hora, suele ser frustrante y hasta decepcionante. Así que empieza con un ritmo y con una meta alcanzable para que puedas tener iglesia en casa. Número tres, explica a tu hijo de qué se trata iglesia en casa. No queremos que ellos asocien algo largo, que Dios soy aburrido. Sino que tienes que explicarles que Dios está tratando de hablar con nosotros a través de la palabra de Dios. Y que es nuestra responsabilidad de escucharle. Entonces se trata, escuchar a Dios. Iglesia en casa es apartar un tiempo durante la semana para escuchar a Dios. Y tu hijo necesita eso. Número tres, o número cuatro, perdón. El mejor consejo que yo he encontrado para iglesia en casa con niños pequeños es tener una Biblia inductiva. Una Biblia inductiva nosotros la tenemos disponible aquí en Gracia Abundante. Y si no, puedes imprimirla en tu misma computadora y una impresora. Es tener el texto que vas a estudiar con tres o cuatro líneas de espacio entre línea y línea. ¿Para qué? Para que tu hijo pequeño pueda dibujar, pueda subrayar, pídele que haga ciertos dibujos, pídele que haga ciertas líneas y que él participe en el estudio de la palabra de Dios. Y que él pueda ver, o ella pueda ver, que no es un algo tedioso ni complicado. Así que haz uso de estos consejos que te he dado. Haz iglesia en casa. El punto es, haz iglesia en casa. Nunca vas a tener una iglesia en casa incorrecta. Mientras lo hagas, Dios va a ir dándote la sabiduría necesaria para tomar las herramientas que tienes a tu alcance y tener un buen tiempo de familia.